La percepción, sin que nos demos cuenta, está constantemente combinando estímulos sensoriales con conocimiento previo del mundo, con memorias y expectativas de cómo el mundo debería ser dado lo que aprendemos o lo que entendemos hasta ese momento. Para medir el rol de la experiencia, las expectativas, en la percepción y en las conexiones de la corteza, criamos ratones en ambientes visuales alterados, ya sea porque eran más oscuros o porque estaban distorsionados de manera específica que nosotros como experimentadores podíamos definir. Diseñamos unas gafas específicas para ratones pequeñitas que se podían montar y desmontar en el ratón. Estas gafas distorsionaban ópticamente la visión de los animales de una manera muy clara y definida y eso nos permitía criar animales que tenían una expectativa visual de un mundo distorsionado que no es el normal. Y podemos ver cómo eso alteraba las conexiones de la corteza. Este tipo de preguntas se ha estudiado durante mucho tiempo a nivel de psicología experimental. Lo que no se sabe mucho es cómo en el cerebro se combinan expectativas y información sensorial para crear una percepción. Específicamente, también más relacionado con nuestro trabajo, dónde en el tejido enorme que es el cerebro se almacena el conocimiento sobre expectativas de cómo debería ser el mundo. Nuestra investigación específicamente en este proyecto de Caixa se centró en investigar la hipótesis que en nuestra corteza cerebral, que es el área del cerebro que sabemos que está involucrada en percepción, si en las conexiones dentro de esa área se está almacenando conocimiento sobre el mundo. De manera más específica miramos áreas que tienen una representación más abstracta del mundo, senden unas conexiones que se llaman de feedback a áreas que se fijan más en los detalles. Entonces, la hipótesis que teníamos es que estas áreas que tienen una visión más abstracta están enviando a las áreas que ven más los detalles qué debería estar presente dado que está hoy en este lugar del mundo. Entonces, eso implicaría que tener unas conexiones específicas que deberían nada más cambiar de acuerdo a la experiencia que tiene el animal y lo que espera del mundo. Nuestra investigación en este proyecto, al identificar uno de los mecanismos por los que el conocimiento de nuestro mundo se almacena en las conexiones del cerebro, permite ahora ver si los mismos mecanismos están alterados en modelos de enfermedades como esquizofrenia. ¡Gracias!